¡Chuny! ¡Chuny! ¡Oye, perrito! ¡Aquí está! ¡Atrapa! ¡Muy bien! ¡Ese es mi niño! ¡Ah! ¡Chuny! ¿De dónde viene esa gatita? ¡Oh! ¡Vi que perrito estaba aburrido por estar solo! ¡Y le traje una amiga! ¡Oh! ¡La gatita es muy cariñosa! ¡Miau! ¡Miau! ¡Esperen aquí un ratito! ¡Y les traeré unas ricas meriendas! ¡Tú, gatita! ¡Te lo advierto! ¡Ni siquiera sueñas en acercarte a Juny y Tony! ¡Juny y Tony son míos! ¡Ah! Pronto se darán cuenta de que soy una gatita de gran encanto y al final les gustaré yo más que tú. ¿Y qué? ¡Entonces vamos a ver quién será el favorito! ¡Claro! ¡Te mostraré qué tan atractiva soy! ¡Miau! ¡No sería yo la gatita más atractiva! Mi paseo impresionante y elegante brilla y brilla mi hermosa piel brillante. ¡Me veo bien porque me cuido siempre soy una gatita! ¡Miau! 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 ¡Soy una gatita! ¡Miau! 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 ¡Tiego tiempo! ¡No puedo encantar! ¡No puedes evitar enamorarte de las gelatinas de mis patas! ¡Mira mis garras! ¿Estás listo para una pelea? ¡Soy linda, pero no te atreves a hacerme enojar! Soy una gatita, ñau, 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 ñau Soy una gatita, ñau, 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 ñau No soy yo el perro más atractivo Mi cola estilosa hace sonreír a todos Oh, ¿sabes? Soy un buen niño obediente Excepto por los momentos en que acuito mi casa Soy un perro genial, guau, 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 guau Soy un perro genial, guau, 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 guau No sería yo la gatita más atractiva Con mi cuerpo terso y mis piernas fuertes Puedo saltar por todas las cosas así y así Aunque caiga por error tomo postura buena Estoy seguro yo soy el perro más atractivo Mi fuerza es un perro y mis piernas fuertes Yo corro y corro hacia quien amo Corro y corro aquí y allá nunca envejezco Soy una gatita, ñau, 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 ñau Soy un perro genial, guau, 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 guau Soy una gatita, ñau, 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 ñau Soy un perro genial, guau, 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 guau Soy una gatita, ñau, 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 ñau Soy un perro genial, guau, 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 guau Soy una gatita, ñau, 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 ñau Bloop, bloop.